Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, muchísimas personas están cambiando su estilo de vida, sobre todo sus hábitos alimenticios, y están empezando a optar por una cocina saludable, orgánica, y a mí me llama muchísimo la atención este nuevo concepto que trae una chef japonesa internacional, Keiko Nagae, es repostera, y viene desde Francia, es japonesa pero vive en Francia, y está revolucionando de verdad la manera de hacer pósteres sin utilizar todo aquello que nos hace daño. Bienvenido a México, Keiko. Muchas gracias por estar aquí. Le estoy dando la bienvenida. Tenemos aquí un pastel de chocolate. ¿Qué es lo bueno que tiene este postre de chocolate? ¿Qué es la buena parte de este pastel de chocolate? Bueno, este tiene dos gramos de azúcar únicamente, pero no es el azúcar común. Ok, es el azúcar de agave. Es la azúcar de agave. De agave, sí. ¿Dónde lo encuentran? Desde aquí en supermercados, en México. Ok. Azúcar de agave. Azúcar de agave lo encuentran en los supermercados. Fue lo que usó como sustituto para el azúcar blanca tradicional que se usa en los postres. Ok. ¿Y qué más tiene? Es como un postre normal. Es como un postre normal. Sí, son las cosas que hago en Francia con el chef francés. Pero este es solo el azúcar que se reemplaza por el azúcar de agave. Ok. ¿Por qué deberíamos cocinar así? ¿Por qué tendríamos que cocinar así en vez de con el azúcar tradicional? Si quieres ir traduciendo. Ok. Keiko es chef, es una chef japonesa. Y entonces muchas veces se confrontó con la parte de encontrar postres que son altamente calóricos y que no son saludables. Además del azúcar, ¿qué otros ingredientes sanos utiliza en sus postres que nosotros podríamos utilizar en casa? Además del azúcar, ¿cuáles otros ingredientes que son saludables que usas para hacer los alimentos? Para este azúcar, especialmente las frutas, las frutas. Específicamente utilizo zarzamoras para hacer el postre. Exacto. Porque tienen muchas vitaminas y antioxidantes. Porque tienen muchas vitaminas y antioxidantes. Ahora, entiendo que saca de ciertas frutas esto que le da dulzor a los postres. Sí. Ella dice que entiende que de ciertas frutas, le da dulzor a todos los alimentos. Sí. Para hacer todos estos desertes. Este es un desertes que hice hoy, pero hice tres desertes. Para hacer un postre de mango con coco para el cual no utilizó nada de azúcar, sino lo hizo en lugar de utilizar azúcar, utilizó platán. Y también hizo el día de ayer un postre, un flan, y en lugar de utilizar la leche... Ajá, regular. ...como la lechera utilizó puré de plátano. La leche condensada en lugar de eso. Exacto. Ah, ok. Y también se puede utilizar esta técnica de comida orgánica para platillos regulares, sopas y ese tipo de cosas. ¿Puedes también usar estas técnicas para regular? Sí. Este es el punto de vista que tenemos que cambiar, pero nada especial, nada difícil que hacer. Entonces, bueno, me imagino que han venido a México como para promocionar este tipo de cocina. ¿Dónde podemos encontrar recetas? ¿Cómo podemos aprender a cocinar? ¿Hay algún libro, tal vez? Sí, les voy a platicar. Todo este proyecto es un proyecto que se inicia en Japón, en Innovation Labo, con el doctor Edeas. Y entonces lo que ellos dos hicieron en colaboración fue empezar a idear postres que empiecen a ayudar a la sociedad. ¿Para qué? Para mantenerse saludables, pero que a la vez sean postres deliciosos, ¿no? Porque generalmente el concepto de saludable con delicioso está peleado, ¿no? Y generalmente los chefs no se meten a hacer postres saludables porque entonces tienen ese concepto de que, pues si es saludable, entonces hay que usar sucralosa o cualquier sustituto de azúcar. Y entonces lo que están haciendo como proyecto es utilizar ingredientes naturales como son las frutas, etc., para poder realizar postres con menos calorías y empezarle a dar una nueva opción a la sociedad, un nuevo aprendizaje a la sociedad para que sepan cómo comer. Todo el objetivo de este, de esta nueva colaboración que están haciendo, ¿no? Que se llama Delicious Healthy Sweets, ¿no? Que en español sería postres deliciosos y sanos. Ajá. Todo esto que se está haciendo es básicamente para que las amas de casa aprendan una nueva forma de cocinar, para que los chefs también empiecen a hacer nuevas propuestas a la hora de hacer los postres y que no solo... Por ejemplo, ¿esto podría comerlo un diabético? ¿Una persona que tiene diabetes, ¿podrían comer este desierto? Señor David, ¿por qué? Creo que sí, esto es suitable para la gente diabetes. Sí, que sí lo podrían consumir. Es que sería muy importante, René, que hasta incluso el gobierno generara un tipo de cultura de cocinar así. Apoyando precisamente. Porque somos uno de los países que tiene mayor obesidad, con más gente que muere por diabetes, entonces se tiene que empezar a implementar, pues esta cultura, ¿no? Poder comer rico y sano. ¿Es caro? ¿Es expensive? ¿Hacer esto? ¿Es expensive? Sí. No. Esa es una buena parte porque por lo regular nosotros luego pensamos en opciones alternativas más sanas y resulta que nos encontramos con ingredientes y hasta platillos mucho más caros. Si en este caso no lo es, pues es muy favorable. Sí, de hecho este es un movimiento que se está haciendo a nivel mundial y escogieron como la parte científica en Japón a México porque somos ya el país número uno en obesidad, diabetes y muchos temas, ¿no? Entonces el objetivo es reeducar a las amas de casa, enseñarle a los chefs que sí hay otras posibilidades. Keiko es una chef que ha trabajado con chefs que son estrellas Michelin, ¿no? O sea, son top chefs a nivel del mundo. Y enseñarle, por ejemplo, a instituciones, al gobierno, a promocionar este tipo de postres para que la gente, cuando piensen que pueden estar a dieta, pero sí pueden comer algo así, ¿no? Ok, por último, ¿dónde podemos aquí en México aprender lo que ella nos va a enseñar ahorita este tipo de cocina? ¿Dónde? ¿Libros, página web o va a tener conferencias? Van a empezar a ver conferencias. Por favor, su infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.